En el Grupo Parlamentario del PRI, el Senado de la República, apostamos por el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos. Rechazamos la violencia legislativa llevada a cabo por el bloque oficialista. Y vamos a seguir trabajando por aprobar las reformas que beneficien a México, de eso no tengan la menor duda. Hemos visto que son prácticas este tipo de violencia recurrentes del bloque oficialista, la cerrazón, la imposición, la obstrucción de acuerdos, además que han incumplido su palabra. Estas prácticas no caben en un régimen democrático y tampoco en el Senado de la República. Nuestra voluntad para construir acuerdos no debe ser confundida con debilidad, porque en el PRI no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que se violente la Constitución. Todo lo que daña a México, venga de donde venga, lo vamos a combatir con todas las herramientas legales y políticas a nuestro alcance. Combatiremos, por ejemplo, la desaparición de la financiera rural, CONACYD, vamos a combatir, por supuesto, esta ley minera y sobre todo los ingresos turísticos destinados a otro destino que no es la promoción turística que requiere México. México merece unidad, construcción de acuerdos, concordia. En el PRI seguiremos trabajando en favor de este gran país.